ahora vamos a subir y bajar el caminito del rey y bajar por la tubería para ver el recorrido minero no sé cuánto voy a tardar en subir y bajar y bajar a ver si no se me mueve mucho la cámara pues mira en vez de ir por la izquierda donde estoy subiendo estas tres últimas veces vamos para la derecha porque aquí se toma el caminito del rey por cierto está todo lleno de lagartija de lagartos lagarto celado vamos estoy escuchando los porque sabéis que llevo música pero como la llevo con los auriculares de transmisión ósea pues voy a escuchar perfectamente lo que hay alrededor mío y escucho los pues a lo mejor son serpientes también los reptiles que hay a mi alrededor cómo se meten entre las ramas se escucha súper bien me acuerdo la primera vez que me enseñaron esta senda el caminito del rey que me lo enseñó césar un endurero de aquí de cartagena que lleva toda la vida haciendo enduro compañero mío del 2012 y 2013 de bici junto con los endureros de la época y un día me lo encontré porque salí a entrenar temprano como siempre que es mecánico y entrena de 7 a 10 de la mañana como yo entonces fuimos para acá y me enseñó esta senda que nunca la había hecho y por favor me encantó es como no sé es como estar viajando a otro mundo me diréis vosotros esta senda no es perfectamente preciosa con las vistas el la anchura del camino la poca dificultad técnica y digo poca porque porque comparado con las otras cosas que hago pero vamos que yo a mí a algunos amigos y amigas por supuesto que no los metería aquí porque les da impresión les da como vértigo no y lo que menos quiero es que alguien se haga daño porque ayer por ejemplo mi amiga Carmencita aquí en un giro máximo de estos y lo máximo porque la bicicleta tiene tope en la dirección y ya no gira más entonces en uno de esos giros se cayó yendo conmigo y para mí eso es un auténtico fracaso no que alguien se haga daño por mi culpa por donde yo le he metido porque soy responsable de ellos entonces para mí eso es un auténtico fracaso pero claro es que yo tampoco puedo controlar que la gente se se esfuerce demasiado yo si veo algo difícil me bajo de la bici no apuro al máximo y menos con un caballo desbocado como este porque esto es una esta esta bici es es sinceramente me parece muy difícil de controlar lo que más me ha costado es hacerme a toda la potencia que tiene este motor el motor brose de mi road wild por aquí mira yo voy a a 145 de pulso hablando y subiendo algo que con una bicicleta normal irías muerto que al día siguiente no puedes entrenar y yo mañana pretendo pegarme una kilómetrada de carretera inhumana eso es lo que pretendo mañana me voy a pegar una kilómetrada inhumana a quien llamo cuando llegue la clase la verdad que ha sido una liberación ya poder abrirme a otras personas y disfrutar con otras personas ya no puede ser que yo ande encerrada o lastrada por por estar encastrada en un sentimiento hay que darse cuenta que si uno hace las cosas con el corazón si los demás piensan mal de ti es culpa de los demás porque nadie hace daño a nadie es él lo que tú te dejes hacer yo por ejemplo podría decir que me han hecho mucho daño pero si a mí me importa un pito lo que hagan o digan qué más dará bueno pues ahora con las mismas bajamos giro máximo y bajamos y ahora sí grabo con esta es la primera vez que bajo el caminito del rey en mi vida lo sabéis es la primera vez que lo bajo siempre lo he hecho de su vida a ver qué canción me toca ahora con mis auriculares de transmisión o sea mid shocks shocks open room pro 189 euros valían de precio de vender público ahora creo que están más baratos y para este verano me pillaré unos acuáticos los acuáticos lógicamente no tienen conexión bluetooth porque no te puede llevar móvil al agua y 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 para que vaya a grabar y aquí en Cartagena ni hola me han dicho pero sí que es verdad que algunos negocios locales sí que me lo han agradecido con todo su corazón y están dispuestos a colaborar conmigo en lo que haga falta así que así que no hace falta a mí no me hace falta sentirme valorada por nadie porque yo ya valoro todo lo que hago y todo lo que tengo sobre todo el tiempo que tengo para disfrutarlo eso sí que es lo que valoro porque de nada sirve tener esta maravilla de bicicleta si no tengo tiempo para cogerla para montarla para domarla para cabalgarla a este caballo desbocado ¡Hola! vamos 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 para abajo hemos hecho caminita de Rey Up andamos que bonito esto es paisaje flipante aquí es lo que digo que deberían hacer un 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 parque de enduro de motos y de bicis un un bike park pero también con la con la inmensidad de terreno que hay aquí que hagan un un enduro park de moto así ayudarían muchísimo a invertir más en la zona y la unión sería vamos el epicentro mundial de enduro tanto de bici como de moto daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entrégate a mí no te fallaré contigo yo quiero envejecer quiero darte un beso abrazarte esperarte adorarte esperarte adorarte tenerte paciencia tu locura es mi ciencia wow 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 verage wow wow I'm soon you you heart the you you Un sentimiento, un beso que tengo Me gusto valorarte Tras mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ver contigo mi tiempo Siempre se me pasa Tirar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ver contigo mi tiempo Tirar tus secretos Tirar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Imaginaos aquí Un parque de enduro de moto A lo bestia Con saltos Con remontes Con detado Con todo este terreno machacado Que se podría hacer un firme Perfecto Y poder hacer Rácatara, rácatara, rácatara Para arriba, para abajo Venga Rácatara Si total Dime tú Que riqueza ecológica tiene Está hecho polvo Pues que se aproveche aquí Para hacer enduro Que estupidez no aprovecharlo De una forma turística Empresarial Mira de aquí se extraía De este mineral se extraía metal Con un rendimiento De unos 6 euros la tonelada de material machacado Pues ahora este material se vende como Se ahorra como relleno de carretera A 10 euros la tonelada Y el hueco se puede rellenar El hueco que deja el material extraído Se puede cobrar el hueco a 20 euros la tonelada Es un negocio redondo Esta mina hacia el abierto de sulfuros Imaginad por ahí Todo lo que se puede hacer en enduro ¿Entendéis por qué se llama El camino de la tubería? uh oh oh let's get on work it out Oh, que sea que mal esto Que bonita es la lavanda La gente dirá lo que quiera Pero yo la promoción que estoy haciendo Del deporte, la vida sana Y el disfrutar del medio natural Respetándolo sin dañarlo Eso No está valorado Que se metan conmigo Todo lo que les dé la gana Que a mí me da igual Mirad yo que feliz soy Si es que yo no necesito nada más Que mimosas y lavandas Y lagartijas No necesito nada más Era por la derecha Que aquí está todo roto A ver cómo está esto Ah, bueno, está bien Ay, que me ha caído La arena Baby, de media me hiciste Hiciste Yo fui normal ¿Dónde te saliste? Yo estaba triste Y esta me encanta Cómo te vistes Baby, yo no Yo no creo que me creía en el amor Yo no creo que me creía en el amor Eres tú la razón Por la cual escribí esta canción Estar solo en mi habitación Viendo películas Hoy te suena ridícula Así me volviste tú Y ya tu nombre lo tengo de tatu Te amo Y eres mi hermosa mujer Te quiero Baby no te vayas Es como me encantas Baby no te vayas